Estamos con Arael, que es un hombre serio, que nos va a explicar un poco sobre las medidas que han estado tomando y los cálculos que han estado haciendo en mate, utilizando ángulos, ¿verdad? Sí. Inclinómetro y alguna otra cosita. Bueno, a ver, cuéntanos. Tengo que calcular este río y tengo que calcular de esta parola aquí. ¿La distancia? Claro, pero tú dices lo mío, pero no puede ser. Está el río, es inaccesible. Sí. Calcular la distancia de esta parola, ahí está. Perfecto. ¿Y cómo te hace? En un sitio donde quieras, te pones primero. Y entonces, con una primero, te pones y marcarías esta distancia y lo clavas. Y después, sin moverlo, con este igual aquí. Entonces te da este ángulo de aquí a aquí. Lo puedes medir. Te sitúas y apuntas, ¿no? Primero te pones y marcas con uno en un punto. Y sin moverlo, marcas con el otro. Y entonces te da una distancia, 130 y 60. Sí. Y lo tienes que restar y te da el ángulo. Vale, perfecto. Creo que me daba 65 grados. Vale. Y con esos 65 grados, ¿puedes averiguar esta longitud? De momento no. Porque con más grosero no se puede. Perfecto. Yo estoy aquí. Sí. Y entonces te voy a dar unos pasos. Muy bien. Y dices, aquí que estoy ahora. Puedes volver a hacer las mismas medidas, ¿no? Y entonces te da aquí. Este me da, creo que me da 100 grados. Perfecto. Y entonces, con esta distancia, que eran 3 metros. Sí. Y con estas dos, puedes hacerlo. Ajá. ¿Y cómo se haría? Pablo puede ayudarnos. Entonces, esta calle, como yo estoy aquí, ves, esto es una línea recta. Por lo que el ángulo es recto. Y entonces, los rectos tienen 90 grados. Y entonces, como solo tenemos este, y todo es 90, tenemos que restar este ángulo. Son 65 grados. Y todo da un total de 25 grados. Que es este ángulo de aquí. Y entonces, el ángulo eustáquio, nuestro compañero Pablo nos va a ayudar a hacerlo. ¿Cómo se haría, Pablo? Pues no se sabe, porque no se sabe cuánto mide este ángulo. Sabemos que este mide bien, pero no sabemos... Claro. Porque esto no es un ángulo de esto. De momento, no lo sabemos. Tenemos que capturarlo después. Y entonces, ahora, tenemos que hacer el teorema del seno. Y es esta distancia. ¿Pero lo distancia? Y es la que vamos a descubrir. Acá vamos a descubrir esta distancia. Esta distancia hace entre el seno del ángulo. ¿De qué ángulo? De este, que es este, que no lo tenemos. Tenemos que calcular esto, pero no podemos. Por lo que primero, vamos a calcular... Es que sí, que tiene aquí una medida de tanto vale. ¿De cuánto pones ángulos? ¿Qué ángulo era? El eustáquio, el eustáquio. El eustáquio, el eustáquio, me salía que eran 20 centímetros. 20 grados. 20 grados. Vale, entonces, son 20 grados. Y ahora, si podemos, saldo entre el seno de 20 grados. Es el ángulo eustáquio. Esto, es igual. Es igual a la distancia que tenemos de base. Entonces, es entre el seno de 180 más estos dos ángulos. ¿Vas? Sí. Menos la suma de este ángulo y este ángulo. El ángulo eustáquio. Vale. Seno de 180, 180 menos el ángulo alfa y el ángulo eustáquio. Alfa y el ángulo eustáquio. Y entonces, hacemos una igualdad. Vale. Entonces, ¿qué? Alfa más eustáquio. 85. 95. 95. Entonces, 3 más 3. Seno de 95 grados. 3 de 25 grados. Igual a C. Seno de 20. De acuerdo. De ahí puedes sacar. Ahora necesitamos la calculadora. Hace. Entonces, pasamos esto aquí y multiplicamos. Entonces, es que era 3 por el seno de 20. Bueno. 3 de 20. Entonces, no lo he. Entre el seno de 95. ¿Es el de 20? Sí. Igual. Entonces, hacemos en la calculadora 3 por el seno de 20 entre el seno de 25. Me da una extremada cantidad de un metro. Sí, un metro. Un metro. O sea, que AC es un metro. Un metro. Desde aquí hasta aquí. Esto es. Un metro. Un metro. Muy bien. Yo aquí estaba aquí. Venga, a ver, ¿qué más? Ahora. Bueno, ya van saliendo muchos números. Ya. Quiero calcular la distancia de aquí. Aquí. Esta distancia de aquí que es inclinada. Es igual que esta. Se ve entre el seno de beta. El seno de beta. Que son 100 grados. Sí. Igual. Es igual a la distancia de base. Tres. El seno de 180 igual aquí. El seno de 35. Menos el gamma más beta. El gamma más beta. Vale. Y son 25 más 100. 180 menos el gamma más beta. Correcto, Pablo. Entonces, ahora. Es la distancia de CB. Y la distancia de 100. Es igual a 12. Vale. Todo eso se puede hacer. Y CB, ¿cuánto sale? ¿Ya? ¿O tenéis que hacerlo ahora mismo? Vamos a hacer algo. Vale. Bueno, eso es gamma es 25. Entre 125. ¿Y ahora cuánto es 180 menos 125, querido público? Bien. Exacto. Habéis testado. Habéis testado. Son 55. 25 grados. Entonces, ahora 0, igual a 100. Y ahí podemos sacar CB. Claro. Entonces, CB. CC. Igual a 3 por 0 de 100. Entre 0 de 55. Claro, estoy viendo. Entonces, tú tienes este lado. Vas a tener la hipotenusa, ¿no? Si puedes calcular el otro que acepto. Y así es como se daría en la distancia. Que eso da una distancia y tiene 36 metros. Eso es 36 metros. Vale. Y ya es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto es el diángulo. Vale. Perfecto. Entonces, esto es igual. Esto es igual. Esto tiene que ser recto, ¿no? ¿O qué? Sí, es el diángulo recto. Solo que está inclinado. Vale, vale, que está inclinado. Está inclinado. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, ahora tengo que saber qué. Bueno. 1 al cuadrado más X al cuadrado igual a 3,6 al cuadrado. Sí, al X. Claro. Y ya está. De ahí sacaríamos la X. Ah, al revés. No, bro. Imagínate que este ángulo le he puesto así. Es que lo ha cambiado. Ah, bueno, vale. Vale, es igual. Bueno, pues ya se puede calcular la X. 3,45 metros, que sería la distancia final. Claro. Y entre las costadoras. Perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra contribución a las mates. Muy bien, saludos a vuestras madres y vuestros padres y hermanos. Mamá, salgo a la tele. Ahí está. Ahí está.